Queridos hermanos, bienvenidos una vez más a la Santa Eucaristía, ya cerca para celebrar el Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy escuchamos en la Palabra de Dios cómo Dios nos interpela en el modo de servir. No podemos servir a dos dioses, nos dice la Palabra, o servimos a Dios o servimos al dinero. Pues muy bien sabemos que el que sirve a Dios, el dinero, viene por añadidura y viene como algo necesario, algo que se necesita para el sustento diario. Pero quien sirve al dinero puede dedicar su vida a la perdición, a alejar a Dios de la vida, a quitar a Dios y a poner el dinero. Pues hoy escucharemos en la Palabra, en esta reflexión de hoy, cómo el Señor nos interpela y nos invita a no servir a dos señores a la vez. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía y que nos aproveche para así entonces servir de verdad con el corazón al Dios de la vida. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, quiero en silencio que cada uno de ustedes coloque su intención ante el altar de Dios. Dios, cada uno tiene una intención muy particular que pedirle al Señor en cada Eucaristía seguramente. Pues dejamos un momento de silencio para que usted presente esa ofrenda, esa intención ante el altar del Señor y para que los ángeles eleven esa plegaria al Padre Celestial. Queridos hermanos, para recibir el milagro, para recibir lo que hemos pedido a Dios, también necesitamos reconocernos pecadores, reconocer que hemos fallado. En silencio pedimos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Del segundo libro de las crónicas. Después de la muerte del sacerdote Yehoyadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. Y este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces, abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces, el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Yehoyadá, para que se presentara ante el pueblo y le dijera, Esto dice el Señor Dios, ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él, y por orden del rey, lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Yehoyadá y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir, que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron a todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo que había abandonado al Señor, dio de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Yehoyadá. Y lo asesinaron en su cama, lo enterraron en la ciudad de David, pero no dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, dice el Señor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Mire cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando qué comeremos, a qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar, perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, nos dice hoy Jesús en su Evangelio, no podemos servir a dos señores, o a Dios o el dinero. Esto pudiéramos nosotros llevarlo a los que hoy tienen riquezas, a los que hoy tienen bienes, pero es que hoy todos tenemos bienes. No podemos decir que todos tenemos riquezas. Hay algunos que no tienen, otros que sí, pero basta con que incluso el pobre pueda correr el riesgo, también la tentación de lo poco que tiene, viva preocupado, viva con la ambición de tener en algún momento. ¿Qué nos sugiere o qué nos dice el Señor? Pues su advertencia es muy clara, nos dice, o Dios o el dinero. No podemos servir a dos señores, porque terminará odiando a uno y amará al otro. Y el odio, hermanos, el odio no es solamente sinónimo a lo mejor de no dirigir la palabra, de hablar mal de. El odio implica a veces también el olvido, es decir, el olvido que yo siento que tengo hacia aquel que de repente ha sido bueno conmigo. El olvido que provoca otro Dios falso, es decir, el olvido que provoca el dinero. Así le pasa a muchos. Y no podemos decir, vuelvo y repito, los ricos, sino también los pobres. Los pobres se olvidan de Dios, algunos de ellos, pues, porque piensan, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a buscar un trabajo? Pero, ¿qué nos dice el Señor? Por eso, ¿qué advertencia nos da el Señor? No se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso vale más la vida que el alimento? ¿El cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo. Las aves del cielo tienen que comer. ¿Y quién les da de comer? El Padre Celestial. Ahora, nosotros, ¿qué somos para Dios? ¿Somos aves? No, somos más que aves. Somos sus hijos. Y significa de que Dios puede hacer muchas más cosas por nosotros y por eso el Evangelio no lo dice, ¿no? Dice, miren las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? Sí valemos más que ellas. Por eso Jesús pregunta. Aunque podemos sentir que, pues a veces son más valiosos los animales que ni el ser humano. Sí, pero eso lo provoca el ser humano, no Dios. Hemos visto que el ser humano, ¿verdad? Alimenta, atiende más a una mascota, a un animalito que ni a sus propios hijos, que ni a su propia familia. Eso sí se ve, pero eso no lo provoca Dios, eso lo provoca el ser humano. Y por eso, ¿qué dice el Señor? Dice, ¿acaso no valen más que ellas, ustedes que ellas? O sea, ¿acaso no valemos más nosotros para Dios? Para Dios valemos mucho. Nunca, nunca perdemos el valor que tenemos para Dios. Ahora, quien quita el valor de un ser humano ante Dios es el hombre. El ser humano que le quita la importancia y se la pone a lo que dice el Señor, al dinero, a lo material, lo humano, y bien entonces nos lo dice el Señor. Luego dice, ¿quién de ustedes a fuerza de preocuparse puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Qué producen las preocupaciones? Enfermedades. Y aquí no es que tengo el, ahora, como el, digamos que tengo, soy médico, pero sí es lo que muchos vemos, muchos ejemplos hemos visto. Yo tengo, pues, como sacerdote, digamos que la dicha de visitar a los enfermos cuando necesitan del sacerdote y a algunos enfermitos hemos visto que su enfermedad ha sido a consecuencia de una preocupación, de un estrés y creemos que esas cosas no enferman, de una mala alimentación porque he pensado en comer, comer y comer y ha producido una enfermedad. por eso entonces dice el Señor, dice, ¿quién de ustedes a fuerza de preocuparse puede prolongar su vida siquiera un momento? Nadie, al contrario, no la prolonga, la limita, hace que su vida no sea con más días. y luego dice, ¿y por qué se preocupan del vestido? Eso es lo que vemos ahora en nuestros queridos jóvenes. El joven está esperando a ver qué zapatos sacó el cantante para tenerlos yo también. El joven está atento y pendiente del último iPhone para ver si lo puedo adquirir o incluso el ser humano. Cualquier ser humano está pendiente de lo nuevo, lo moderno para tenerlo, de la ropa y que dice el Señor, miren cómo crecen los lirios del campo que no trabajan ni hilan. ¿Qué son los lirios? Unas flores y esa belleza de las flores la belleza se la da Dios a los lirios y por eso dice, pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria vestía como uno de ellos, como los lirios. Dice, y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes hombres hombres de poca fe? Dios hará mucho más por nosotros. No se inquieten pues pensando qué comeremos, a qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Los que conocen a Dios se desviven, ¿no? Es decir, dice aquí, los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios se desviven, trabajan, se gastan su vida por tener lo que el mundo ofrece. ¿Y qué nos dice el Señor? Por consiguiente, es como el resumen de este Evangelio y esta frase yo la he repetido muchas veces, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas se darán por añadidura. Busquen primero el reino de Dios. Hermanos, si nosotros primero nos preocupamos por el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Yo conozco ricos que por buscar el reino de Dios tienen riquezas, tienen bienes y que están muy pendientes, muy alertas de que su riqueza de que su riqueza no les quite a Dios porque Dios ha sido quien le ha dado esa riqueza y no se olvidan de Dios. Por eso, buscar primero el reino de Dios y su justicia es ver cómo la comida, el vestido, el trabajo, lo necesario vendrá sobre nosotros. pues le pedimos al Señor que nos ayude, nos bendiga a que no nos empeñemos en trabajar por lo material. Fíjense en ustedes en lo que decía la primera lectura, nos muestra el segundo libro de las crónicas. pues un rey que quitó a Dios porque quería poder, quería riquezas, pero sus riquezas le provocó la muerte. Que entre nosotros nuestra riqueza sea Dios y que lo demás sea añadidura de Dios cuando de verdad le servimos, cuando de verdad estamos en sus caminos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que sea fiel a su misión proguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por los ricos por quienes hoy desgastan su vida por tener y no por ayudar para que Dios antes de que pierdan sus riquezas Dios les conceda la conversión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por los pobres para que no se crean desamparados de Dios para que vean como la creación, como la naturaleza, las aves del cielo comen sin trabajar ni cosechar y para que veamos en ellos lo mejor que puede hacer Dios por nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por esa petición que hemos puesto ante el altar de Dios al inicio de esta Eucaristía, volvamos nuevamente a pedir al Señor por ella. Roguemos al Señor. Padre Santo, recibe nuestras súplicas, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios ofrecemos ahora el pan y el vino. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú nos has dado Señor por medio de estos dones que te presentamos el alimento del cuerpo y el sacramento que renueva nuestro espíritu. Concédenos con bondad que siempre gocemos del auxilio de estos dones. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Era en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo lleno está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario Juan Alberto su Obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección familiares amigos conocidos de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodi guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan les invito ahora hermanos a repetir la oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios porque nos da el alimento el vestido porque nos da su hijo para que tengamos lo necesario damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias a Dios Y decimos, gracias Señor, gracias, gracias, María, gracias, y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Con la alegría de servirle a Dios y no al dinero, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.